El veto migratorio de Donald Trump entra en vigor en Estados Unidos. Esta implementación es posible gracias al Tribunal Supremo que el pasado lunes permitió la entrada en vigor de algunas partes del veto, destinado a prohibir durante 120 días la entrada de refugiados y durante 90 días el ingreso de los nacionales de seis países de mayoría musulmana. El veto comenzó a aplicarse, sin embargo, con algunas excepciones que han causado polémica y que permitirán, por ejemplo, la entrada de quien tenga una nuera en el país, pero no de quien tenga un abuelo. Y es que de manera amplia el Supremo determinó que Trump puede negar la entrada al país a cualquier persona que no pueda probar que tiene un vínculo genuino con Estados Unidos, es decir, que no tenga familia o que no tengan planes para trabajar o estudiar en el país. El Tribunal Supremo dejó en manos del gobierno la definición exacta de esos límites y por ello el Departamento de Estado envió ayer por la noche nuevas directrices para informar sobre cómo implementar la orden ejecutiva de Trump. Esas directrices establecen que los que quieran ingresar en Estados Unidos deberán demostrar una relación con padres, cónyuges, hijos, yernos, nueras o hermanos que ya estén en territorio estadounidense. Quedando apartados de esa categoría de familiares cercanos, los abuelos, nietos, tíos, sobrinos y primos, que no podrán servir de ancla a sus familiares en el exterior para tramitar su entrada.